Vamos a hablarles el día de hoy del baño del recién nacido. El recién nacido se puede bañar cercano a las 24 horas. No recomendamos un baño temprano, o sea, en las primeras 6 horas, porque lo que queremos es favorecer el contacto piel a piel y mantener el calor corporal del recién nacido. Vamos a iniciar alistando el agua. La idea es tener una temperatura intermedia, cerca de los 37 grados, que es cercana a la temperatura corporal, y evitar quemaduras del recién nacido. Vamos a mezclar agua fría y agua caliente y vamos a probar la temperatura del agua con el podo para evitar riesgos de quemadura. Cuando ya tengamos el agua tibia, vamos a retirar la ropa del recién nacido para evitar que se nos enfríe. Luego vamos a sumergirlo hasta los hombros. No vamos a sumergir ni la cabecita ni las orejitas para evitar que ingrese el agua a los oídos. Vamos a iniciar primero con el agua aplicándola en el cuerpo y por último el agua en la cabeza, que es la parte más grande del cuerpo del recién nacido y por donde pierde mayor temperatura. Luego vamos a aplicar el jabón o baño corporal que tengan para su bebé. Luego vamos a girar al bebé, ajuagarlo por la parte de atrás también. Aplicamos el jabón o el baño corporal que tengan. Y por último, con el agua que tenemos preparada aparte en una jarrita, vamos a hacerle como un enjuague al bebé. Importante, después del baño secar muy bien con un aplicador el cordón umbilical para evitar que se nos vaya a infectar. Luego ponemos el pañal, evitando que la pinza nos haga presión sobre la piel. Y por último, terminamos de abrigar al recién nacido después del baño.